¡Vamos! ¡Vamos! ¡Celizzo! ¡Bien! ¡Vamos con el brazo! ¡Fue! ¡Mira la cocha de tu madre! ¡Espartate, viejo! Dejala que se va, dejala que se va, eso Dale guatito, dale guatito Vamos, dale guatito Vamos, vamos, vamos Dale guatito, dale guatito 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Mateo! ¡Derechito abajo, Barre! ¡Ya que estamos poniendo nada! ¡Barrelo! ¡Dale, Mateo! ¡Dale! ¡Dale, eh! ¡Dale, Martín! ¡Dale, Martín! ¡Dale, Martín! ¡Mateo! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos! ¡Dale, Martín! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a cobrar hermanos, ¡ambrados! ¡Vamos a cobrar! ¡Vamos a cobrar! ¡Vamos a cobrar! ¡Vale, Mateo, dale! ¡Sacen el arco, jueves! ¡Vale, Mateo! ¡Vale, Mateo, dale! ¡Vale, Mateo, dale! ¡Vale, Mateo! ¡Vale, Mateo! ¡Vale, Mateo! ¡Vale, Mateo! ¡Vale, Mateo! ¡Vale, Mateo! ¡Vamos! 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 ¡Aca Bauti, la pelota! ¡Volvés, volvés! ¡Alauti! 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 ¡Otra vez! ¡Entró Juan, entró! ¡No entró! ¡No entró nunca la pelota! ¡No entró! ¡Viene que hacer la vuelta que nunca la pelota! ¡No entró! ¡No entró nunca la pelota! ¡Viento dale! ¡No entró nunca la pelota! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!